La gente ya está llegando La gente ya está llegando No quieren bailar Pues todos los van mirando El grupo musical La gente ya está llegando No quieren bailar Pues todos los van mirando El grupo musical No quieren bailar Si quieren gozar No quieren bailar Si quieren gozar No quieren bailar Si quieres gozar Y este ritmo va para ti, caballero Si tocamos un guapango, si tocamos un guapango Nadie no quiere bailar, pues si somos zapateados Pues si somos zapateados, la gente quiere gozar Si tocamos un guapango, si tocamos un guapango Nadie no quiere bailar, pues si somos zapateados Pues si somos zapateados, la gente quiere gozar No quieren bailar, si quieren gozar ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! No quieren bailar, si quieren gozar ¡Llevo la candela! ¡Fuera alegría, fuera alegría! Ahora sí llegó el saborcito De la pura guagua De la pura guagua